Hola a todos y sean bienvenidos al siguiente capítulo de Sly3 en HD Vamos a continuar con nuestra aventura después de muchísimo tiempo sin subir vídeo Nos quedamos aquí que llegamos a la región esta china Y teníamos que hacer algo, pero no me acuerdo qué ¿Teníamos que ir rodando o...? No me acuerdo, eh Hostia No me acuerdo Creo que tengo que ir por los pilares estos Saltando gracias a la bola Vale Pero... espérate Vale Vale No Bien Bien Vale Creo que es así, eh Quizá he hecho esto para nada Pero nunca se sabe Bueno Si, era por aquí Así que... Está bien Bien Estoy en posición Penélope, eres la siguiente No sé si lo sabes, pero Sly puede saltar sobre puntos pequeños Esos brotes de bambú serían ideales para ascender si no estuvieran tan separados Un momento Un momento, un momento A ver si se me ocurre algo a mí sola Tiene... Eh... Relación con el hielo Bien Así que, claramente Hacen falta más puntos para que Sly ascienda El problema es cómo vamos a conseguirlos La respuesta Cortando cada brote por la mitad Para así obtener el doble de puntos de ascenso No obstante Como ese hielo parece demasiado fino para andar sobre él No se puede hacer a mano Así que, usaré mi mini coche telediricido para cortar los brotes Perfecto Eso es genial Genial Lo que sea por Sly Me encanta verlo en plan atlético Uuuu Menos mal que instalé una torreta en este juguetito Perfecta para partir troncos Ah Je Tío A ver, a ver Amigo Ahí está Pero cuál es la dificultad de esto No entiendo Ahí tienes Sly Espero que todo esté a la altura Tiene buena pinta Gracias Un placer De veras A mandar Sly ¿No deberías subir ya Y reunirte con Murray? Sí, claro Que te la va a quitar Uy Me sobran puntos Aquí no Y aquí Menos todavía Sube por Dios No, no, no Cárgate a los soportes de esos molinetes ¿En serio? La desestabilización de las ruedas es la clave de este plan Salta sobre mis manos y te lanzaré ahí arriba Espera, espera A ver Ya está, ¿no? Pero ¿Será posible? A ver Dispara Uh ¿Esto cómo era? Hostia, hostia ¿Dónde estaban mis dardos? Ajá Ah, que le dio que dar a cada cohete Hombre, ahí le he dado Esto va a ser más complicado ¿No? Ja Perfecto El panda no se entera de la misa a la mitad Esos molinetes están a punto de desaparecer Gurú ¿Te apetece un reto? Ah ¿Te apetece un reto? Correcto Deberías poder persuadir a los guardias Para que te ayuden a llegar a esos cohetes ¿Tut? Santo es sano ¿Scuás es banana? ES Persuado yo a esta gente Espérate Nani Si yo le doy al cuadrado ¿Qué pasa? Oh, que disparo O sea, ¿qué era esto? Madre mía Me ha tomado por culo Pues ni puta idea de que era así Tampoco me ha dado por mirar el objetivo, la verdad Venga, hombre ¿Quién se cree eso? Buen trabajo Ese molinete caído Será un excelente ascensor improvisado Hola, ¿qué tal? Súbete al molinete Tiene una cámara muy cerca a este juego No sé No sé qué pasa aquí, chaval Claro, esto se activa por arte de magia Parece que esta zona no tiene más misterio Coincido Está en un estado super meditativo Gritémosle en la oreja No Para sacarlo de su trance Tendremos que penetrar en su mente ¿Con una motosierra? No Mediante canalización Sly Siéntate al lado del rey panda El gurú unida a vuestras mentes Vamos a ver Tendré que luchar de nuevo Contra este individuo Veo que llevas el bastón del célebre clan Cooper ¿Has venido aquí a vengarte? ¿A recuperar el latrón y los mapachis? Vaya Justo como aquella vez en la que te di una paliza ¿Por qué debería importarte que entierre bajo la nieve unas aldeitas de nada? Eres un ladrón, como yo Eh, sí ¿Estás escuchando algo de lo que te digo? Mocoso, insolente Pagarás cara tu falta de respeto Aunque Para honrar a tus ancestros Cooper Pare que mueras en medio de la belleza Tu nueva técnica pirotécnica Pero Uh Hostia, hostia Es que Que no sabía que estaba jugando Es lo mismo que la otra vez, ¿no? Me acuerdo de esto Lo que no me acuerdo era como se atacaba Job Oh Pero ¿Por qué? ¿Por qué tiene esta mierda de cámara? ¿Por qué tiene esa porquería de cámara? Reacciona Está todo en tu cabeza Mi mente está despejada Y centrada en destruirte Tengo que sacarlo de este bucle que tiene en la cabeza Quizás debería Ponerle triste Ambos sabemos por qué estás aquí No logras superar el momento de tu mayor derrota Desde que te vencí has estado preguntándote cómo pudo venirse todo abajo Te odio, Slime Cooper Me has arruinado Has arruinado al Rey Panda Yo también te he odiado Pero eso no hace que esto sea real Han pasado años y los dos hemos cambiado Sal del trance Veámonos tal y como somos hoy Y olvidemos lo que éramos cuando tuvo lugar nuestro entrenamiento Tienes razón Perdona No siempre controlo la mente ¿Ya está? El Rey Panda tenía tan pocas ganas de unirse a la banda Como yo de que lo hiciera Si no llega a ser por el gurú Quien por algún motivo congenió con el viejo Todo se habría ido al garete Vimos brillar la ira en los ojos del Rey Panda Mientras nos relataba la pérdida de su hija A la que había secuestrado un poderoso general de las montañas septentrionales La pretensión del desalmado gobernante Era casarse a la fuerza con ella Y el Rey Panda estaba exiliado A cambio de su ayuda para entrar en la cámara de Cooper Acordamos ayudarle a rescatar a su hija A mí me seguía sin parecerme buena idea Pero un trato es un trato Bueno, pues parece que empezamos un nuevo capítulo O sea, nueva zona Una fría alianza Ya sabemos que nuestro objetivo aquí Es rescatar a Jin King La hija del Rey Panda Está retenida contra su voluntad por este hombre El General Sao El tipo es un encanto Durante la vigilancia Vi como le daba dos patadas a un perrillo Planea obligar a Jin King A casarse con él el próximo sábado Es evidente que el tiempo es oro Este es el trato Yo me acercaré a Sao disfrazado E intentaré que me contrate como organizador de la boda Con un hombre dentro Podremos conseguir algo de información sobre Jin King Pero nos hará falta más Dos de nosotros trabajarán juntos para robar un par de llaves gemelas y entrar en el negocio de Sao Una vez dentro Tendré que usar tecnología punta para burlar su estrictísima seguridad Finalmente Gracias a los rastreos de Penélope Hemos captado una señal de radio inusual en el agua Que alguien tendrá que ir a investigar para averiguar de qué se trata No podemos dejar nada a la suerte Ho Jin King será infeliz hasta el final de sus días Madre mía Menudas chapas me han metido aquí Necesitará What? La gancho cámara para el próximo Adquirir la mejora de gancho cámara para Penélope Tengo 400 monedas Dime que sí, por favor Pues me parece que no Así que voy a farmear Me cago en Pues nada Obligatoriamente tienes que comprarla Pues vamos allá Eh Madre mía, Carmelita No te enfades Oh Roboca Gancho cámara era Ya está Vamos a hacerla Voy a ir rápido A ver cómo es la misión Porque tampoco quiero alargar esto Demasiado Por aquí No, no, no Por aquí Mirad la campana Bien Bien Pensaba que no me había visto ¿Vale? 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 como huyo sigilo a mi pues vayamos a virlar esas llaves me temo que no es tan sencillo las llaves tienen una función de autodestrucción y los guardias que las llevan están en continuo contacto por radio o sea que si le robamos la llave al primer guardia este informará al segundo que destruirá su copia antes de que podamos pillarla eso es hay que robar las llaves casi a la vez puesto que tú eres mejor que yo supongo que yo debería ir primero de acuerdo, me colocaré detrás del objetivo llámame cuando tengas la llave y atacaré vale colócate en tu lugar dice el colega estoy en posición en cuanto tengas tu llave iré a por esta recibido estoy yendo a por la llave número uno mentira estoy yendo yo casi tiene que cansar un montón darle a la silla de ruedas ¿no? ¡ja! dame dinero supo que es así vale, vale, perfecto tengo la primera llave vea por la segunda antes de que los guardias se avisen excelente la llave está intacta nos vemos enfrente de la estatua del general para la entrega dios santo ¿enfrente de dónde? ah, aquí muy bien con esta segunda llave y mi gancho cámara estoy listo para entrar ¿seguro que no necesitarás mi ayuda dentro? me temo que este problema solo puede resolverlo la tecnología bueno pues que te diviertas con tu tecnología no me esperes levantado esto podría tardar la puerta estaba aquí justo abajo de del tejado ese ¿por qué no hay enemigos? allí hay uno supuestamente la misión era Dead Light pero dios tenías razón sobre la seguridad de este sitio espero que tu gancho cámara atraiga a un guardia a esa placa de presión de lo contrario jamás llegarás al nivel superior bueno ¿ahora qué? gancho cámara a ver pero qué placa vale 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 subete aquí pedalea pedalea vale 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 ya sé lo que tengo que hacer pero ah aquí está ahora qué vamos a los dardos madre mía qué difícil es esto me gusta pero es complejo hasta que yo he hacinado esto hostia me gusta me gusta esta cosa genial camino despejado como no hay nada que escalar ni a lo que saltar la poscombustión es el único medio que tienes de llegar al ordenador de la oficina de arriba vale ¿y cómo subo yo? ah hostia es verdad que no me acordaba ya de esto joe estoy ya es que ya te digo no como que no cuando digo llevo tiempo sin jugar yo no engaño a nadie no tengas miedo ordenador esto no se dolerá los datos de la boda deben de estar tras estos cortafuegos o con la vida que tengo todo el mundo todo el mundo sabe que voy a tener que repetir que voy a tener que repetir esto los datos de la boda deben de estar tras bien bien la base de datos la base de datos está abierta soy un genio perfecto perfecto 25% se me hace bastante poco y creo que llevo bastante al mismo tiempo no sé bueno pues lo voy a dejar ya por aquí así que espero que os haya gustado este capítulo y sin más dilaciones nos veremos en el siguiente un saludo a todas y hasta la próxima adiós